Música 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 ¡Gracias! 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 No me puedo ni la voluntad Amame, ¿qué ves? Y te lo puedo vivir Amame, ¿qué ves? Y lo puedo vivir Y de la palabra, haz por ahí de ti Si no piensas lo digo yo No te quiero, quiero allá de tu Mi corazón no tiene la voluntad No me puedo ni la voluntad No te quiero que te quiero No te quiero ya te quiero No te quiero y te quiero Si me lo quiero tu Pero quiero que me totalmente Me pude yo mentiroso Mi corazón no tiene vida Que me dengan que mediante suAU La noticia de tu Mi corazón no tenga Día garden Bebligate ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! de verdad! ¿Dóquense los trabajos exposos? Un fuerte aplauso para ellos, por favor fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso. Venganse por aquí, venganse por aquí Un fuerte aplauso para los esposos por favor, a todos los amigos y familiares.